La Policía Nacional desarticuló tres bandas delincuenciales señalados de 40 asesinatos, seis secuestros, tres violaciones, robos con intimidación, crimen organizado y quema de 41 chozas en comunidades originarias mayagnas del Triángulo Minero y departamentos aledaños. La captura de cabecillas y miembros de agrupaciones delincuenciales pertenecientes a Pueblo Originario Mayagna, que cometían crímenes en comunidades originarias mayagnas del Triángulo Minero y departamentos vecinos, en perjuicio de familias y comunitarios del Pueblo Originario Mayagna. Nos referimos a las agrupaciones delincuenciales Bruno, Chabelo y Los Rochas, que son los autores de 40 asesinatos, seis secuestros, tres violaciones, robos con intimidación, es decir, asaltos, crimen organizado y quema de 41 chozas, quema de 41 chozas. A estas agrupaciones delincuenciales se les ocuparon fusiles, escopetas, pistolas y revólveres. Por intereses particulares de los cabecillas de agrupaciones delincuenciales, Rodrigo Bruno Arcángel, alias Bruno, y Rafael Mendoza Escoto, alias Chabelo, se cometieron múltiples delitos, asesinatos, violaciones, secuestros, robos con intimidación, asaltos, incendios de choza, tenencia ilegal de armas de fuego y crimen organizado en perjuicio de habitantes de nuestros pueblos originarios mayagna, en perjuicio de habitantes de nuestros pueblos originarios mayagna, del Triángulo Minero y departamentos vecinos. La agrupación delincuencial Bruno, son autores del asesinato de 18 personas, 6 secuestros, 3 violaciones y tenencia ilegal de armas de fuego. La mayoría de las víctimas son habitantes de nuestros pueblos originarios mayagna. Delincuentes presos, Rodrigo Bruno Arcángel, alias Bruno, cabecilla de la agrupación delincuencial, don Alandrés Bruno Arcángel, Tony Alberto Bruno Smith, Oldier Bruno Palacio, Eber Antonio Bruno Palacio, Arguello Sexo Lino e Ignacio Sexo Lino. El día jueves, 26 de diciembre del año 2019, en la comunidad indígena Mayagna Casca, municipio de San José de Bocay, departamento de Dinoteca, el delincuente Rodrigo Bruno Arcángel, alias Bruno, Tony Alberto Bruno Smith y otros miembros de la agrupación delincuencial, asesinaron con armas de fuego a 7 personas. William Menese Escoto, hermano de Chabelo, Marvin Timoteo Menese Escoto, hermano de Chabelo, Norbin Máximo Zamora Meneses, sobrino de Chabelo, Adolfo Toledo Arróliga, Elías Amador Barberena, Anastasio Amador Méndez, Ismael Amador Méndez, así como la quema de dos hechosas. Caso judicializado en Ginoteca, juzgado de distrito penal de audiencia, asunto 000242, ORN2-2020-PL. En total fueron presentados 18 acusados detenidos, pero aún están prófugos de la justicia, 32 ciudadanos pertenecientes a estas tres bandas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.